Dios se goza en hacerte bien. Por John Piper. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. Me regocijaré en ellos haciéndoles bien. Jeremías 32, versículos 40 y 41. Esta es una de esas promesas de Dios a las que vuelvo una y otra vez cuando me desanimo. ¿Se te ocurre algo más alentador que el hecho de que Dios se regocija en hacerte bien? No solo te hace bien, no solo está comprometido a hacerte bien, por glorioso que eso sea, sino que se regocija en hacerte bien. Me regocijaré en hacerles bien. Él no cumple regañadientes la promesa de Romanos 8, 28, de que todo obrará para nuestro bien. Su gozo es hacerte bien, y no solo algunas veces, siempre. Yo no me apartaré de ellos para hacerles bien. No hay lapsos en su compromiso ni en su gozo de hacer bien a sus hijos, a los que confían en él. Eso debería alegrarnos mucho, pero a veces es difícil alegrarnos. Nuestra situación es tan difícil de soportar que simplemente no podemos tener algún gozo. Cuando me pasa eso, trato de imitar a Abraham. En otras palabras, miras tu situación desesperada a la cara y dices, Tú no eres tan fuerte como Dios. Él puede hacer lo imposible, y sé que le encanta hacerlo por aquellos que confían en él. Entonces, desesperanza, no tendrás la última palabra. Confío en Dios. Dios siempre ha sido fiel en guardar esa pequeña chispa de fe para mí, y eventualmente, no siempre de inmediato, avivarla hasta convertirla en una llama de felicidad y confianza plena. Y Jeremías 32, 41, es una gran parte de ese gozo. Traducido por Canal Edificando de Desiring God Traducido por Canal Edificando de Desiring God